Ha salido una noticia en Hematsu que dice que hay un anuncio por venir muy gordo de Final Fantasy quitando el remake y quitando el 16. Y te ponen esta imagen para tocar la polla. Esto es mentira, esto no existe, ¿vale? No caigáis en lo mismo que yo, que me ilusioné por nada. Dice, si yo no le quitase, anuncia. O sea, o deja caer que habrá un anuncio muy gordo de Final Fantasy en 2023. No relacionado con el Reverse, ni con el 16. Y han puesto esta imagen para tocar la polla, básicamente. ¿Qué será? Pues no lo sé. Un gran anuncio, no relacionado con Final Fantasy 7 y no puedo decir nada de momento. No creo que sea ni de coña el 9. Pero supuestamente iba a haber una serie del 9. Que iba a salir este año, no ha salido. Dejad el 9 en paz, coño. No queremos un remake del 9. Yo no quiero un remake del 9. Hasta que lo veáis me vuelva loco, pero no lo quiero. Un remake del 6 en plan Octobag Traveller te lo compro ahora mismo. Es que esta PlayStation Remaster... Da igual. En plan bien. Obviamente, si la anuncian y es un trailer de puta madre, pues me emocionaré como un gilipollas. La imagen es puto trolling. Porque esto obviamente no existe. En el fondo quiero un remake del 9. No. No porque el remake que yo haría del 9 no es como la haría Square Enix. Entonces no quiero, no. Un remake del 9. O sea, prefiero un remake de Chrono Trigger, por ejemplo. O... O algo así. O de Bad Grand Story. Lo prefiero de verdad. El 9 es perfecto como es. No le puedes tocar nada para arreglar el juego como tal. Puedes ponerle gráficos más modernos. Es que no encajan. Porque el 9 es un libro de cuentos. Sí, el original siempre estará ahí. Pero yo puedo decir que no quiero jugarlo. O sea... Que oye. Que si lo hacen, pues lo jugaré, obviamente. No voy a negar lo evidente. Voy a jugar al 9 remakes si sale. Claro que lo jugaré. Pero no quita que preferiría un remake de otra cosa distinta. Chrono Trigger. Un remake en plan Dragon Quest XI. Y la gente flipa. O un Bad Grand Story. Un Parasite Thief tipo Resident Evil 2. Pensadlo. ¿A qué le hace más falta un remake? A Parasite Thief que se ve como el puto Orta a día de hoy. O el 9 que sigue siendo un juego precioso. Entonces, yo qué sé. Pero hablo de Square Enix, eh. O sea, no hablo de... Todo en general. Porque obviamente se puede hacer remake de muchas cosas. Hablo de Square. De lo que tiene Square, de Play 1 y tal. Que puede mejorarse. O de Super Nintendo. Que puede mejorarse a día de hoy. Con tema de tecnología. No jugable de tecnología. Va a Grand Story. Puede hacerle un Souls-like estupendo. Chrono Trigger. Le pones un aspecto visual. O tipo Octopath. O tipo Dragon Quest XI. Y es la polla. Porque el juego es muy bueno de por sí. Yo qué sé. Baja Bud Lago. Mira. El Liba Libre os ha encantado a todos. Liba Libre es un juego de los... De perfil medio de Super Nintendo. Square tiene como una docena de juegos al nivel lo mejor es que ese. Este juego. Si lo hicieran tipo el Liba Libre. Este juego es muy guapo, por ejemplo. Este juego mola un montón y se quedó en Japón exclusivamente. El típico RPG, vista cenital, de Super Nintendo. De Square. Podrían relanzarlo perfectamente. En Switch o en Play o lo que sea. Y vendería como Liba Libre. Mira esto, qué precioso es, tío. No me digas que no podrían hacer así el puto Chrono Trigger. Y sería... ¿Cómo sería esto, tío? Es que es un motor tan bonito, tío. O sea, ¿han conseguido algo tan jodidamente bonito? Es precioso, tío. O sea, por eso digo... El Chrono Trigger así lo compraría, pero de una. O sea... Es que no me hace falta ni que hagan un 3D tipo Dragon Quest. O imagínate que... Yo que sé que Nintendo o Camelot... Hablan con Square Enix para licenciar este tipo de gráficos. Y hacen el Golden Sun así. Anda que nos fliparía... Golden Sun 1 y 2 con estos gráficos. O bueno, con esta iluminación más que otra cosa. No va a vender una mierda, pero... A los cuatro que lo van a comprar les hará ilusión. Yo que sé. Hay otro juego muy chulo de Square. Llamado Dynamic Tracer. Que esta vez se quedó en Japón exclusivamente. Es un juego bizarrísimo. Salió en la mierda esta que era... Que era como en la nube de Super Nintendo. ¿Cómo se llama esta movida? Bueno, había un add-on para descarte de juegos de internet. En Super Nintendo. Hace 4.000 años. Y este juego era básicamente un título en el que le hicieras a 6 personajes. O a 8. No me acuerdo ahora mismo. Y uno era el Tomberry. Satellaview, efectivamente. Satellaview. No me sale el nombre. Y son varios personajes. O sea, es tipo Octopath. Tipo... El Ibalive. O sea, es lo mismo. El mismo concepto. Y cada uno tiene su historia. Y uno es el Tomberry. Y está muy curioso el juego. O sea... Está bastante curiosete. Podría sacar esto perfectamente en la Switch. Y si subas lo de Enix... Este juego está chulísimo. Una fricada de la hostia, ¿eh? Esto obviamente no vendería como un Final Fantasy. Lógicamente. No, no. Esto está muerto, obviamente. Esto es un juego que no va a existir nunca. Remasterizado, digo. Pero, joder. Es un RPG... Bonito, ¿sabes? Joder. Terranigma. Illusion of Time. ¿Por qué no sacar estos? Que al final... Antes que ver cualquiera de estos... Veremos el The Bones remake. Ya lo sabéis, ¿no? Van a hacer el nuevo remake porque es el que más vendería. Una polla. Una polla. Sacas un remake del 10 y vende mucho más que el del 9. Al 10 hace tanta falta como al 9. Ninguna. Gente, de verdad. Antes de hacer un remake del 9... Lo haría de muchas cosas. De verdad. Creo que Square tiene juegos mejores para hacer remakes. No mejores juegos, ¿eh? Sino mejores juegos para hacer un remake. Es distinto. Y que le hace falta más un remake que al 9. Sinceramente. No creo que el 9 sea el candidato número 1. Esta escena es la polla del Parasite de B2. Y imagínate esto con gráficos modernos. Cambiando a Ayabrea por Paz Padilla. Yo sé que el 1 es mejor que el 2. ¿Ves? Se convierte en mí. Es increíble. Se convierte en mí, literalmente. Ya me jodería, también te digo. Este soy yo recién levantado. En 2023. Feliz año. Soy yo, literal. Yo creo que un Parasite de Remake sería... Sería bastante crema, ¿eh? O sea... Encima es que tienen la suerte de que ya tienen el material porque es buen juego, buena historia. Tienes un personaje que además es no muy conocido de hoy. Sinceramente, Ayabrea no es conocida. Pero al final... Lo que pesa más es que el juego es bueno. Me gusta más el 1 es mejor. Bastante mejor. Pero el 2 tiene más el material que necesita un survival al día de hoy. El 1 es un RPG. El 2 es un juego de terror puro. O sea, es un Resident Evil. Literal, es una copia Resident Evil. Ya os digo, ¿un remake del 9? Pues bueno, si lo hacen lo jugaré. Obviamente. Si hace uno del 8 también lo jugaré. Entonces... Hagan casi lo que hagan, lo voy a jugar siendo Final Fantasy. Otro tema es que sea necesario, bueno o lo que sea. O sea, pero tú vas al puto Bad Grand Story. Pero esto le pones un apartado gráfico moderno. Tipo Demon's Souls y tal. De Play 5 me refiero, ¿no? El de Play 3. Y es que se te cae el culo. O sea, es que de hecho... No hace falta ni que sea tan elaborado. Haces un Final 12. Y ya está. Pues imagina de esto... En un remake... Es que podría ser perfectamente el mejor juego de Square de la última década. Este juego bizarras, fuck. Pero está chulo. Es un survival horror. Pero la acción es un RPG. El Galerians no estaría mal, ¿eh? El Galerians era un juego curioso. Ya os digo, cámaras fijas, control. Creo que era tanque, no me acuerdo ahora mismo exactamente. Pero vamos, tú me dices que esto es un Resident Evil y te lo creo. O sea, no... De coger un juego que ha quedado anticuado en el tiempo y hacer un remake... Soul River es para mí la clave. Este juego era muy bueno, gente. El problema que tenía es que la primera hora y media, dos horas, eran absolutamente insufribles. O sea, tardabas un montón en hacer... Todo en la parte de prólogo y tal. Era muy coñazo. Cuando te empiezan a soltar ya en el bosque... Que es a la hora y pico, como veis. A partir de aquí el juego ya está bien. Que es cuando estás ya pillando bichos y tal y cual. Pero hasta entonces... Es mucha chapa, tío. Es muchísima puta chapa. Y que va mejorando progresivamente. O sea, cuando puedes fusionar bichos y hacer cosas muy raras, es cuando más mola. El Gangstrian Saga es un juego absolutamente infumable. Ahora vendrá loco y dirá que es la polla. Vea cómo empieza esto. Esto, guau. Epicardo, ¿no? Veis que es una escena anime, ¿no? El juego luego es así. Quiero verle esa cara tan expresiva que tenía en la secuencia de anime. ¿Os acordáis cuando salva unos pájaros en un nido y hace como una sorpresa increíble? Mirad. Este es el juego, ¿vale? Esto no es coña, ¿eh? Literalmente el Gangstrian Saga es así. No tienen caras, ¿vale? En Play 1 nos colaban cada triple, tío. O sea, pagaban a unos animadores para hacer una secuencia de anime de un minuto. Y luego te colaban tremenda chusta que era injugable, tío. No tienen cara. Es que tienes que imaginártelo. El dibujo está muy guapo. La verdad es que está bien hecho el pixel art y tal. Pero es que luego no tiene puta cara. Este juego le tengo cariño, ¿eh? Le tengo bastante cariño, pero a día de hoy sería un poquito... Durillo. Otro que vendría la puta moto. De que era un personaje así como súper estilizado. Y luego te pone a la mierda esta.